Hola, 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 soy Valentín, acá con mi prima, espero que no está jugando a Minecraft porque le voy a poner el juego que hoy ya me estoy cansada, bueno, perdón, y ya comencé el video, estoy jugando a no sé qué hora, a las 10, a las 11 y 10 de noche, déjame, vale. Aquí voy a pillar un poquito de maserita, y después voy a ir a coger un poquito de piel, a ver, y por aquí, pim, pam, pum, aquí, listo, ahora me voy a hacer una, uy, siempre que soy tonta, a ver, voy a buscar comida que tengo hambre, ojalá que tuviera el crafting este, para que pudiera pase de día, acá ya te voy, cerdo, 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 acá está, ya sé, solo le intento matar al cerdo, dale, 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 vamos por acá, ay, que se me traba, pues, pica un poquito de madera, a ver, vale, 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 muere no matemos el pollito muere tengo hambre soy carnívoro muere mi hijo también da pluma para buscar palito y ahora acabé me acabo de confundir vamos a ver vale, vale, vale váyase me trago esto vale, vale esto que es no sé por qué ve un video pero otro pollo no, una seta ¿por qué? ¿por qué? vale, ahí el que estaba hablando conmigo era Benicio mi primo bueno, digamos ay, acá está la que jugando tiene vergüenz tiene vergüenz hola, Bucky ¿por qué? ay vamos a picar un poquito de... por cierto estoy en la casa de los libros en mi casa para ¿cómo fijamos esto? vamos, vamos, vamos vamos, vamos pícale, pícale, pícale pícale, pícale, pícale pícale, pícale 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 vamos a ir a picar madre mía, usted está comiendo harto pícale, pícale, pícale vamos a picar y con esto listo le amo y ahorita mismo no estoy jugando con nadie y si lo ve mi amiga le mando besitos le trato vale, vale pico, pico pico, pico, pico sabe vale un árbol, este árbol pícale, pícale, pico ay cabrón, cabrón salto salto de dos bloques ay, yo de tren ay, yo sé, Benicio no vuela, vamos vuela, vuela yo me caigo salta uy tengo hambre que ni me lo cuento vamos a por 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 Gracias.